Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Una nueva emisión de Rugby Plus por aquí por Ecomedios AM1220 con toda la información destacada del rugby a nivel nacional e internacional. En unos días donde la actividad de la ovalada está teniendo un desarrollo realmente fantástico. Hace unos días comentábamos el gran trabajo que hicieron los jaguares en el torneo del Super Rugby perdiendo la final frente a Crusaders. En este momento se enfrentaron, o en este próximo sábado, el sábado pasado se enfrentaron los Pumas frente a los All Blacks. También muchos de esos jugadores habían estado en la final del Super Rugby. Bueno, los Pumas estuvieron muy poquito, muy cerca de poder ganarle después de muchísimo tiempo a los All Blacks. Perdieron solamente por 4 puntos, 20 a 16, en un partido donde los hombres de negro sacaron diferencias en el primer tiempo, donde pudieron aprovechar las mínimas deficiencias que tuvieron los Pumas y allí estuvieron como siempre los All Blacks haciendo diferencia. En el segundo tiempo los All Blacks regularon un poco el partido. Los Pumas, con su trabajo, con su enjudia, con su pasión, pudieron acercarse al resultado, pero bueno, no pudieron derrotar al equipo de Nueva Zelanda. En el otro partido del Rugby Championship de este torneo, Sudáfrica derrotó por 35 a 17 a Australia y bueno, está peleando en este caso en la tabla de posiciones con Nueva Zelanda que como dijimos había sido el ganador del otro partido de este torneo de 4 equipos. Agustín Crevi llegó a los 84 partidos con la camiseta de los Pumas y quedó a 3 de Felipe Contempo, mi jugador, con más presencias. Agustín Crevi no viajó a Australia para recuperarse de un esguince en el acromio derecho. Dentro de la rotación que prepara Mario Ledesma, Julián Montoya lo reemplazará y además ingresarán seguramente Tomás Lezana y Facundo Issa en tercera línea en lugar de Marcos Kremer y Javier Ortega Decio. En los tres cuartos regresaría Santiago Cordero, otro de los europeos que está integrando el plantel de los Pumas, en este caso el jugador de Bordeaux va a estar reemplazando a Matías Orlando y va a pasar Matías Moroni al centro Joaquín Tuculet también ingresaría por Emiliano Boffelli. El probable quince de los Pumas, Joaquín Tuculet, Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli, Facundo Issa, Tomás Lezana, Pablo Matera, Tomás Labanini, Guido Petit, Juan Figalo, Julián Montoya y Nahuel Tetas Chaparro. El partido se va a disputar a la hora 6.45 en el Samp Corp Stadium, esto es hora argentina, en la ciudad de Brinsmain. En otro orden, con el anuncio de los partidos oficiales que realizó la World Rugby para la próxima Copa del Mundo, que se va a disputar en Japón, Federico Anselmi, el árbitro argentino, va a tener distintas participaciones como asistente. Va a estar en Namibia, Italia, Namibia, el 22 de septiembre, en Inglaterra, Estados Unidos, el 26 de septiembre, en Escocia, Samoa, el 30 del mismo mes, en Japón, Samoa, el 5 de octubre, cuatro días después en el partido de Escocia-Rusia y posteriormente el 13 de octubre en Namibia-Canadá. En goleada de Jaguares en Easton London, en el tercer partido de la temporada 2019 de la First Division de la Carry Cup, los Jaguares 15 obtuvieron una goleada de 78-12 frente a Border Bulldog. El equipo conducido por Ignacio Fernández López sigue al frente del torneo con un puntaje ideal porque ganó los tres partidos. En otro orden y para finalizar, se viene una nueva fecha del top 12 de la Urba, esto es el próximo sábado, en el Clásico de San Isidro, el Casi-Sic, Cuba recibe Atlético del Rosario, en La Plata, San Luis frente a Lumni, Indú en Don Torcuato frente a Regatas, Bella Vista, Pucará frente a La Plata y Newman, Belgrano Athletic. Como siempre, las posiciones la lidera SIC con 58, Pucará lo sigue con 46, Belgrano Athletic Indú con 42. Estas son las posiciones y esto es también el cierre de este segmento de Rugby Plus por aquí por Ecomedios AM 2020. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales